Esa tensión tremenda en que se haya, de muertos y de asesinatos y de secuestros, etc. Y también de cacerías. Entonces, por ese motivo, escribí ese cuento para bajarle un poquitico la calentura al país. En todo trama usted sabe que hay una parte positiva, no todo es negativa. Yo quiero ser la parte positiva y quiero ayudar un poquitico a calmarse y a reírse. Al país, quisiera que el país se sonriera. Padre, usted habla de un pajarito, de un enanito con una ruana. Y el pajarito, pues todos suponemos que es el enanito con una ruana. Parece evidente que es usted. ¿Quién es el rey del norte? Está bien como evidente. Puede ser que el rey del norte, que le hiciera yo para darle algunas pistas. Es posible que esté actualmente en dificultades. ¿En campaña? Porque los súbditos están dudando de que continúe en el trono. Algunas cosas de esas. Ah, uno que puede tener problemas en las elecciones en noviembre. Padre, usted dice que el pajarito es medio bueno y medio malo. Sí. ¿Cuándo el pajarito es malo? Ese pajarito, como todo, o sea, oye, como le digo, todo es un cuentecito infantil sin ninguna trascendencia. Ese pajarito tiene sus partes positivas. Y a mí me gusta, en todo drama debe verse también una parte positiva. Un drama es desesperante cuando es todo negativo. De modo que esta es una pequeña nota positiva en el drama que está viviendo el país. Padre, mire, usted dice que miremos el cuento de forma positiva, pero al terminar uno de leer el cuento se encuentra con un párrafo en el que el enano de Ruana pide que recen por él porque está en peligro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para usted está amenazado? ¿Usted se siente en peligro? Bueno, el enano tiene que recen por él porque ciertamente tener un pajarito de esa calidad bajo las ruedas no deja de ser peligroso. Estar metiéndose en la defensa de un pajarito que lleva harina blanca y que trae monedas de oro siempre es medio peligroso ese hecho. Ese es el peligro pues de tener el pajarito. Padre, ¿usted le ha dicho al pajarito que vuelva a la jaula? Yo no sé si el cuento mejor lo está haciendo usted preguntando esas preguntas. Pero como usted tiene el pajarito ahí debajo de la ruana. Usted tiene el pajarito ahí y usted habla con él. Yo lo cuido y lo cuido y usted sabe que me canta de ese encuentro. Y usted cuida al pajarito. Sí, me canta de ese encuentro. Ese está agradecido conmigo. Sí, pero usted ha hablado con él. Porque además yo lo que quiero es dar una nota un poco positiva. Esa cuestión de que tengamos el país templado, templado a reventarse con una guitarra templada, tampoco, tampoco debemos ablandar el país. Es un cuento muy bello y muy bien contado. Pero contéstenme la pregunta, padre. ¿Usted ha hablado con el pajarito de volver a la jaula? Nosotros escuchamos de vez en cuando. ¿Y qué dice el pajarito de volver a la jaula? Usted está volviendo a ser el cuento más brillante. ¿Pero qué le dice él? Usted le ha dicho que ya la jaula está otra vez bien y que puede volver. Que lo deben tratar bien, que no hay que mandarlo por allá donde está el rey. Que él tiene derecho a vivir tranquilo y a vivir bien. Y que le permitan dar sus paseitos. Y también, ¿por qué no? Mandar un poquitico de harina blanca. Ah, sí. Padre, mire, ¿hace cuánto no habla usted con el pajarito? Pues ya ve que somos, frequentamos nuestras conversaciones. Usted sabe que tener un pajarito de la jaula ruana es muy fácil escuchar. Mire, ¿y él todavía tiene temor de que lo manden a donde el rey del norte? Yo creo que sí. A veces tiene ese temor porque hay mucho, mucho gato. Usted habla de gatos y de buques. Usted dice que el rey del norte mandó unos gatos a buscar al pajarito. Así es, pero usted, sí. Y entonces hay muchos gatos buscando al pajarito. Bueno, mire, y esta conversación que estamos teniendo tan pendeja es interesante. Pues muy interesante, padre. Porque ablanda y baja un poquitico el tolo a una tragedia terneunda. Que estamos, pues yo creo que han muerto más de uno en el corazón en estos días, por eso. Mire, padre, ¿cuándo se le ocurrió a usted pues sentarse y regresar a su infancia y recoger elementos que son muy de la infancia? Como el pajarito. Es que estamos viviendo, es que necesitamos una escapatoria hacia la infancia. No podemos volvernos vivos sin más ni más, ni tensos, sin más ni más, ni tan serios. ¿Para qué? Yo quisiera, esa es la finalidad. Usted me está preguntando la cosa positiva. Mi finalidad es suavizar un poco la tensión del país. El país no puede seguir así, indefinidamente, que no, que esto, que aquí, mira, que dan más gatos, que traen más gatos, que no sé qué, que no sé cuál. No, nosotros queremos la paz y la sonrisa. Este país es una maravilla que necesita sonrirse. Y yo quiero, he puesto esa pequeña nota, muy significante, sonrisa. Padre, Colombia lo conoció usted vinculado a este tema de pajaritos y reyes. Cuando el año pasado usted, en su minuto de Dios, salió hablando del mar de Coveñas y después se descubrió que eran mensajes en clave. ¿Esto es también mensaje en clave? Pues yo creo que toda palabra de un hombre es un mensaje. Es un mensaje clave. Toda palabra, usted me dice una palabra y eso se interpreta y hay que darle dos o tres vueltas para menos sacarle el fumo. De modo que todo el hombre tiene esa belleza de decir cosas en clave siempre. Solamente los ruidos externos no tienen clave y los animales no tienen clave. Pero nosotros los hombres vivimos en clave. Padre, usted dice que tiene la oportunidad de tener un cuchicheo con el pajarito porque está ahí, debajo de su ruana. Si en este momento tuviera ese cuchicheo, ¿qué le diría al pajarito? ¿Qué le diría yo al pajarito o al pajarito animal? No, ¿qué le diría usted, el enano de ruana, al pajarito? Yo le diría que tuviera paz, que todo va a terminar mejor, que de un momento a otro los gatos se van, que de un momento a otro regresan al norte. ¿Qué vale diría yo? Le diría que ahora en adelante vamos a estar con suiciosos, mandando tranquilamente nuestra harina para el norte. Padre, ¿por qué la versión de que usted llegó apresurado a la revista Semana a llevar este cuento? No, apresurado, no, le dije a... Le dije a López, a Caballero, a López Caballero que ni siquiera iba a publicarla. Esto a él le gustó, la de los medios. Voy a publicarla, pero a López Caballero le diría. Padre, ¿qué quiere decir volver a enviar harina al norte? ¿Cómo dices? ¿Qué quiere decir usted cuando se refiere de que se van a ir los gatos y se va a volver a poder volver a enviar harina al norte? Bueno, mire, le digo, la cuestión de los gatos es un punto como muy, muy, muy arcano. ¿Quién va a descubrir que es un gato? Que nos están mandando gatos y también los que se volvieron monos, que se volvieron, que todos son monos, porque se vivieron de los monos hace poco. Bueno, esas son pequeñas, lo que llaman, metáforas. Y con respecto de qué, además, es decir que vamos a llegar a la vida tranquila. A mí me parece que este presidente de la República, que es una belleza que yo no quiero mucho, me parece que necesita un ambiente muy calmado en el país para que realice toda su obra. ¿Y usted no cree que una de esas cosas es que el pajarito vuelva a la jaula? Pues yo, pues, eso valvió la pena pensarlo, valvió la pena pensarlo. Yo no sé si podríamos hacer que el pajarito fuera un gran constructor de fábricas, un constructor de industrias que me ayudara a hacer cosas interesantes. Yo creo que me pudiera dar hasta dos mil quinientos millones de pesos para hacer cosas. ¿Usted insiste en que si el pajarito vuelve a la jaula, a usted le darían una platica por llevar al pajarito? Pues yo no pienso jamás en sacar al pajarito de abajo de la ruana, eso sí no. Aunque me den mil millones de pesos, es que están dando dos mil quinientos, aunque es lo que den. En mochilada, yo estoy a guardar las tres mochiladas de otro lado. ¿Por qué lado, padre? Oiga, pero usted parece que no tenga nada que hacer. Pregunta y pregunta y pregunta. Padre, muchas gracias. Queríamos charlar con usted un poquito. ¿Cómo? Queríamos charlar con usted un ratico, ponerle un poco de humor a ese cuento inventivo. Es que está bien, eso está bien. Y eso le vamos a bajar la atención al país. Que lea todo el mundo el cuento y que compre semana, porque parece que sea propiedad de semana. Sí, mire, el diario La Prensa de hoy, el diario que dirige Juan Carlos Pastrana, titula así. El padre García Herreros publicó un cuento mensaje en la revista Semana, según el cual Bush, de la ley del país lejano, mandó siete buques cargados de pasadores. Sí, le repito, el titular de la prensa. Pastrana titula así. El padre García Herreros publicó un cuento mensaje en la revista Semana, según el cual Bush, de la ley del país lejano, mandó siete buques cargados de pasadores. Es decir, le repito, el titular de la prensa, que dice, El padre García Herreros publicó un cuento en Semana, según el cual el presidente Bush, rey de un país lejano, mandó siete buques cargados de pasadores para acoger a Pablo Escobar, el pajarito amarillo y negro, quien se esconde bajo la ruana blanca del sacerdote, un viejo enano. Les pido que recen por el enanito, porque está en peligro. El pájaro en la ruana, se titula la crónica. Esta es la prensa que dirige Juan Carlos Pastrana. Padre, muchas gracias por atender esta llamada y seguiremos pendiente del pajarito y de nuestro enano de ruana. Bueno, muy bien.